El Instituto Duartiano entiende que lo que hizo esa joven frente al Presidente de la República fue una acción de provocación de esas que se ponen en práctica en el mundo internacional donde se mueven intereses y quieren presentar a nuestro país como un país xenófobo, discriminador y racista. Por tanto, desaprobamos eso y además las declaraciones recientes del señor O'Neill en la ONU que también procura inmiscuirse en los asuntos internos del país y todo el propósito es presentarnos como un país racista, xenófobo, discriminador. Hay que poner en práctica una ofensiva internacional de carácter diplomático para edificar a las agencias internacionales, a los demás diplomáticos, a los estados, a todo el mundo que sepan lo que es la República Dominicana en realidad, un país solidario y que acoge a todo el mundo en su territorio de manera generosa y respetando siempre la dignidad humana.